Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes 5 de agosto estará presente en nuestra localidad Cristina Silvapova, referente territorial de la Dirección de Fomento del Monotributo Social. La directora de Trabajo Social, Mariana Correa, nos brinda detalles acerca de su visita. Queremos invitar a la población en general para el viernes 5 de agosto a las 14.30 horas que nos va a estar visitando la referente del Monotributo Social, Cristina Silvapova. Ella va a dar una charla informativa sobre lo que es el beneficio del Monotributo Social. Esta charla va, como dije, a partir de las 14.30 en la Secretaría de Producción. Están todos invitados y los temas que se van a tratar en esta charla informativa va a ser sobre el beneficio del Monotributo Social, quiénes pueden acceder, con qué beneficios son compatibles, por ejemplo, la asignación familiar por hijo, pensiones no contributivas y demás beneficios. La forma de acceder y de inscripción a este Monotributo Social. Así que invitamos a toda la población que quieran descartar dudas sobre este beneficio y sobre la inscripción del mismo, que se acerquen. Y más que nada está destinado este beneficio a tanto cooperativas o personas que trabajan por cuenta propia, que quieren ingresar al mercado y a partir de este beneficio poder emitir su factura. Así que, bueno, repito, este viernes 5 en la Secretaría de Producción a las 14.30 horas. Los esperamos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Las luces de ese pueblo te preguntan, ¡Como he muerto! Como he muerto, deciles que no sabés, que no sabés, que no sabés, mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. ¡Como he muerto! ¡Como he muerto! ¡Como he muerto! Durante la mañana del miércoles 3 de agosto se llevó a cabo un importante decomiso de mercaderías en un comercio ubicado en la calle Rivadavia 385. En la siguiente nota, la responsable del área de bromatología médica veterinaria, Sabrina Elizondo, nos brinda detalles de la inspección realizada. Uno de los trabajos que viene realizando la dirección de bromatología son inspecciones a los distintos comercios de nuestra ciudad. El fin que tiene esto es controlar toda la mercadería, tanto que ingresa a nuestro pueblo, como la mercadería que venden nuestros comerciantes. El fin de esto es evitar todas aquellas enfermedades que se transmiten por alimentos cuando, por ejemplo, la cadena de frío se corta o cuando las fechas de vencimiento no son las adecuadas. Tanto los consumidores como los comerciantes deben controlar ellos mismos sus alimentos. Leer las etiquetas es muy importante, ya que las etiquetas no solamente tienen lo que es el contenido de los ingredientes, el valor energético de cada alimento, sino también las fechas que pueden estar. Bueno, tanto las fechas de vencimiento como, a veces pueden decir en algunos alimentos, consumir antes de, o fecha de elaboración y consumir en 30, 60 o 90 días. Así que es importante siempre leer las fechas de vencimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel del consumo de alimentos es en cuanto a las latas de alimentos. ¿Qué pasa con las latas? Las latas llevan un proceso en la elaboración, con lo cual nuestros alimentos por ahí pueden ser consumidos dentro de dos años. Y ese proceso lo que se hace es, se llena el contenido del alimento de la lata, se cierra el vacío, se sumerge, se hace un proceso de esterilización mediante calor. Entonces ese alimento queda libre de bacterias, siempre y cuando conserve este medio. Una vez que las latas son abolladas o están oxidadas, se generan unos agujeritos muy pequeñitos, con lo cual permite el paso del aire. Al tener oxígeno, como todo ser viviente, las bacterias necesitan oxígeno para poder vivir, con lo cual empiezan a multiplicarse. Y ese alimento que se podía conservar y durar varios tiempos, a partir de ahora ya no puede ser más consumido porque genera una intoxicación alimentaria. En el día de la fecha realizamos un decomiso en un supermercado ubicado en la calle Rigadavia, en lo cual estuvimos controlando todo lo que eran las góndolas. Y encontramos productos, algunos que estaban vencidos, otros que no tenían la fecha de vencimiento, ni fecha de elaboración, no tenían ninguna fecha que nos dijera que este alimento lo podíamos consumir. Con lo cual fue retirado de la venta y además unas latas que estaban abolladas y oxidadas. Bueno, el proceso que llevamos a cabo una vez que realizamos un decomiso en un lugar, bueno, retiramos todo lo que son alimentos, son destruidos y se le abre un acta de inspección, con lo cual es elevada al juez de faltas y él es el que toma la medida necesaria a llevar a cabo si es una multa, si es una clausura. Así que libramos el acta y se la llevamos en 24 horas al juez de faltas. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Se acerca el Día del Niño y las diferentes áreas del municipio preparan los festejos que se llevarán a cabo el domingo 7 de agosto. Funcionarios de las áreas de Cultura y Acción Social nos brindan detalles acerca de los preparativos. Bueno, aquí estamos para invitarlos, invitarlos a todos a lo que estamos organizando entre la Secretaría de Deporte y Recreación, la Secretaría de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Estamos preparándonos para celebrar el Día del Niño en conjunto y con toda la comunidad. Un Día del Niño diferente, un Día del Niño con entretenimientos, que bueno, entre todos les vamos a contar qué es lo que vamos a vivir. Bueno, buenos días. Estamos invitando a todos a participar del gran festejo del Día del Niño, donde va a haber juegos, meriendas. Lo vamos a festejar, va a ser este domingo 7 de agosto, a partir de las 14 horas. Lo vamos a esperar en calle Alsina, afuera del Club Independiente. Y a partir de las 14, bueno, Marina nos va a explicar todos los shows que tenemos para los chicos y las familias. Bueno, este año nos hemos abocado a volver a lo que es el epicentro por ahí de nuestra comunidad, al centro, a la plaza, a parte de la plaza San Martín, donde vamos a tener juegos que la Secretaría de Deporte va a organizar en el exterior, con profesores, para que puedan jugar desde el fútbol tenis, al básquet, diferentes juegos y entretenimientos para las diferentes edades. Pero lo que nos interesa también es que se aboquen junto con sus familias, que compartan con sus padres y todo, y compartir un día diferente de recreación entre todos. También va a haber peloteros, va a haber juegos muy interesantes. Y ya entrando al Club Independiente, vamos a tener los personajes que los niños quieren ver, los personajes que hoy están de moda y a ellos les gusta, quienes van a actuar y también se van a poder sacar fotos, van a jugar, va a haber entretenimiento. Y luego una rica merienda para ir terminando la tarde. Bueno, los shows, como les decía, creemos que hemos elegido, hemos estado desde lo que hay y de lo que va a venir. Va a estar el espectáculo de Frozen, con la princesa, el príncipe, todo va a estar ahí, Elsa Olaf. Es decir, son los personajes que hoy nuestros niños nos están pidiendo, así que ellos van a estar para actuar y entretener a nuestros niños de Maipú. También va a estar Spider-Man, va a estar Superman. Así que bueno, con todos estos personajes vamos a compartir, como bien dijo Lorena, un gran Día del Niño, un espectáculo para ellos, para nuestros niños en el Mes del Niño. Estamos este 7 de agosto a partir de las 14 horas en lo que va a ser la calle Alsina y Club Independiente. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.